Me elegiste, me amaste Recuerda ese amor a ti me ataste Señor aquí estoy Señor aquí estoy Me elegiste, me amaste Recuerda ese amor a ti me ataste Señor aquí estoy Señor aquí estoy Me elegiste, me amaste Con cuerdas y amor a ti me ataste Señor aquí estoy Señor aquí estoy ¿Por qué me amaste tanto si yo no lo merezco? Me abrazaste cuanto más tú necesitabas ¿Por qué me amaste tanto si yo no lo merezco? Me abrazaste cuanto más tú necesitabas Me elegiste, me amaste Con cuerdas y amor a ti me ataste Señor aquí estoy Señor aquí estoy Señor aquí estoy Con cuerdas y amor a ti me ataste Señor aquí estoy Señor aquí estoy ¿Por qué me amaste tanto si yo no lo merezco? Señor aquí estoy ¿Por qué me amaste tanto si yo no lo merezco? Me abrazaste cuando más tú necesitabas ¿Por qué me amaste tanto si yo no lo merezco? Señor aquí estoy Porque mi alma está santo ¿Por qué me amaste tanto si yo no lo merezco? Me abrazaste cuanto más tú necesitabas ¿Por qué me amaste tanto si yo no lo merezco? Me abrazaste, me amaste Cuánto más lo necesitabas Necesitabas Mira mi vida Mira mi vida, estará en vida Ay, Dios mío Ven a mi alma Quiero ser tu presencia Quiero ser tu presencia Mirar Ven a mi corazón Ve a mi corazón Sé cuando me amaste tanto si yo no lo merezco Y yo nunca lo merezco Yo sé cuando me amaste tanto si yo no lo merezco Mira mi vida, estará en vida Pero si no lo merezco que no lo merezco Te quiero ser tu presencia Mira mi alma Y yo cuando me amaste tanto ya no lo merezco Ven a mi corazón, solo dependo de ti Llena mi vida, llena mi alma, de tu presencia Llena mi corazón, llena mi vida, llena mi alma, de tu presencia Llena mi vida, llena mi alma, de tu presencia Toca mi corazón Llena mi vida, llena mi alma, de tu presencia Estaba rendida, llena mi alma, híbrida Lleza tu presencia, llena mi alma, de tu presencia Llena mi corazón, solo dependo de ti Llena mi vida, llena mi alma De tu presencia Llena mi vida, llena mi alma De mi corazón, llena mi vida, llena mi alma De tu presencia Llena mi vida, llena mi alma De tu presencia Queremos ser consumidos por tu gloria, por tu presencia, ahora vamos Llena mi vida, llena mi alma De tu presencia Llena mi vida, llena mi alma Llena mi vida, llena mi alma Que tengo sed Que tengo sed De ti Jesús Dios te dice a pesar de que seas un drogadicto, un alcohólico, un borracho, serás un asesino Te veré con los mismos ojos De amor De amor que miro a todo el mundo Miraste tú Miraste tú Mi maldad Mi maldad Mi maldad y mi pecado Mi maldad y mi pecado Mi maldad y mi pecado Y a pesar de todo Señor Tú viniste por mí Lloraste tú cuando me vistes caer en el suelo Y te levantarás caído Llorando triste y sin consuelo Ahí me encontraste tú Lloraste tú cuando me vistes caer en el suelo Llorando triste y sin consuelo Ahí me encontraste tú Llorar de vida y satisfacción Llorar mis heridas Con amor eterno te he amado, dice el Señor Por un instante permití que las pruebas te afectaran Para ver si realmente me amas Si estás pasando circunstancias y pruebas Déjame decirte que las pruebas Tan solo son plataformas que nos llevarán a un nuevo nivel de gloria para tu vida Sacúdete del fondo de las críticas y de la murmuración Y tenlo por plataforma porque Dios te llevará a un nuevo nivel Él no es malo Él quiere levantarte y tenerte en su regazo Déjate abrazar por el Padre Lloraste tú Lloraste tú cuando me vistes caer en el suelo Llorando triste y sin consuelo Ahí me encontraste tú Lloraste tú cuando me vistes caer en el suelo Llorando triste y sin consuelo Allí me encontraste tú Allí me encontraste tú Para darme vida y salvación Y estoy aquí Para darme vida, Paestro Y estoy aquí Me presento ante ti Mírame, Señor, que estoy aquí Para limpiar mi corazón, no mi Señor Levántate en esta ira, viniste a mí para darme vida y salvación Yo no te condeno, te dice el Señor, levántate una vez más A través de este cántico dile Señor no me rendiré, pase lo que pase Pase lo que pase Señor, mi fe irá creciendo Venga lo que venga Padre, tu presencia será mi alimento En los momentos más difíciles sé tu mi ayuda Jesús En los momentos más críticos sé tu mi respaldo En los momentos de angustia serás mi ayudador En los momentos de crisis estarás a mi lado No puedo vivir con tu ausencia Necesito tu presencia Necesito con urgencia más de ti No puedo vivir con tu ausencia Necesito tu ayuda y tu presencia No puedo vivir con tu ausencia Necesito tu ayuda y tu presencia ¿Puedes cantarlo con tu ausencia? No puedo vivir con tu ausencia No puedo vivir con tu ausencia No puedo vivir con tu ausencia Necesito tu ayuda y tu presencia Necesito tu ayuda y tu presencia Padre amado No puedo vivir con tu ausencia No puedo vivir con tu ausencia No puedo vivir con tu ausencia Necesito tu ayuda y tu presencia Vamos dice lo fuerte Señor No puedo vivir con tu ausencia Señor Señor Necesito tu ayuda y tu presencia Padre amado Alguien puede levantar a los cielos y decirle No me rendiré Levanta tus manos al cielo Diré No me rendiré Diré Pase lo que pase Venga lo que deja No me rendiré No me rendiré Aquí estaré Te adoraré Levanta tus manos al cielo No me rendiré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que deja No me rendiré Aquí estaré Te adoraré Si estás pasando enfermedades, crisis, nunca es la gripa, vamos a leer No me rendiré, pase lo que pase, venga lo que venga No me rendiré, aquí estaré, te adoraré, que te la está aquí, la bata a tu mano No me rendiré, pasa lo que pase, venga lo que venga No me rendiré, aquí estaré, te adoraré Vamos recuerda, la adoración activa, las respuestas de Jehová sobre tu vida No me rendiré, pase lo que pase, venga lo que venga No me rendiré, aquí estaré, te adoraré, de todo y lo fuerte No me rendiré, pase lo que pase, venga lo que venga No me rendiré, aquí estaré, te adoraré Mientras tú alabas hay un poder sobrenatural que desciende Ahora levanta tus manos al cielo, dile fuerte No me rendiré, pase lo que pase, venga lo que venga No me rendiré, aquí estaré, te adoraré, que te adoraré, que te adoraré No me rendiré, pase lo que pase, venga lo que venga No me rendiré, pase lo que pase, venga lo que venga No me rendiré, aquí estaré, te adoraré, que te adoraré, que te adoraré No me rendiré, aquí estaré, te adoraré Dios está buscando sedientos de su presencia ahora en esta noche Dios está buscando sedientos de él Si tú eres un sediento, dile Padre, quiero que levantes tu voz conmigo Dile Señor, mira mi vida Vamos, levanta tu voz, dile, mira mi vida Está rendida Mira mi alma Tienes sed de tu presencia Mira mi corazón Solo dependo de ti Mira mi corazón Solo dependo de ti, dile Dile Señor, así de esta manera Mira mi vida Está rendida Mira mi vida Tienes sed de tu presencia Dile fuerte Tienes sed de tu presencia Mira mi corazón Mira mi corazón Solo dependo de ti, dile Solo dependo de ti Todos juntos, dile Mira mi vida Mira mi vida Mira mi vida Llena mi alma Desde tu presencia en tu presencia Mira mi corazón, solo despendo de ti, solo despendo de ti Ahora levanta tu voz al cielo, dile llena mi vida, llénalo Llena mi vida, llena mi alma de tu presencia Y lléname ahora Tócalo, toca mi corazón Hay cientos personas tocadas ahora por Dios, levante su mano al cielo, dígalo fuerte, llena Llena mi vida, llena mi alma de tu presencia Llena mi vida, llename ahora Toca mi corazón, allá está el vuelo Llega mi vida, llena mi alma De tu presencia Llena mi vida, llename ahora Que toque mi corazón, yo puedo sentir Llena mi vida, llena mi alma De tu presencia Llena mi vida, llena mi vida, llename ahora Porque sé que te ofendí Lástime tu corazón Lástime tu corazón Perdóname Porque sé que te fallé Porque sé que te ofendí Lástime tu corazón Lástime tu corazón Perdóname Perdóname Es el grito de mi alma Que vive por libertad Que vive por libertad Que solo en tu amor lo puedo bailar Perdóname Perdóname Es el grito de mi alma Que vive por libertad Que solo en tu amor te vayas Reconocer no te quita autoridad Reconocer te da autoridad Cuando tu predicas de autoridad Primero tienes que aprender a reconocer tus errores y tus debilidades Dios va a usar tus labios Dios usará tu boca Pero lo importante es que Dios usará tu testimonio Vamos levántate Si caíste es el tiempo de levantarnos No podemos dejarnos puestos de batalla vacío Es el tiempo de empoderar a una nación Y a una generación de discípulos Perdóname Porque sé que te fallé Porque sé que te ofendí Lastime tu corazón Perdóname Es el grito de mi alma Que pide por libertad Que vive por libertad Que es todo lo que a tu amor te vayas Perdóname 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 Es el grito de mi alma Que pide por libertad Que solo en tu amor te vayas Es el grito de mi alma Que es todo lo que a tu amor te vayas Y a tu amor te vayas Y a tu amor te vayas Perdóname 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 Porque sé que yo vendí Tienes ecu Interes by Yo vendí Y a tu amor te vayas Y a tu amor te vayas Y fayas Yo tendré Y a tu amor te vayas Antes eres sodas Y a tu amor te vayas Y a tu amor te vayas Si vuelves a ti Oye ese teclado, creo que es Yamaha, ¿no? Es un motif, no, es un north Discúlpenme la expresión Distraído y desenfocado Por cosas minúsculas Cuando el centro de mi atención en ese momento Era Dios porque la adoración es sagrada Y no solamente porque se trata de esta noche Sino porque todos los días tiene que ser un altar Para nuestro Padre Celestial ¿Cuántos de ustedes en esta noche pueden adorar a Dios? Ahí es donde le compuse al Señor una canción Que de pronto mucha gente allá en las redes sociales Nunca lo he escuchado Nunca lo he cantado Pero con esto Padre, aunque mi carne desfallezca Y aunque no haya fuerzas Y quizás esté distraído, perezoso Con sueño, cabizbajo, sin energía Yo quiero decirte en esta noche Alma mía, alaba Alma mía, adora Aunque me falten las fuerzas Alma mía, adora Si te sientes cansado Y ya no quieres ni siquiera levantar tu mano Ya no quieres ni rendirte a su presencia en la adoración Si ya no pasa nada con tu vida Si de repente estás sin ánimo Y estás muriendo y solo te activas cuando te dan un micrófono Algo sucede con tu vida Dile al Padre Alma mía, alaba Alma mía, adora Aunque me falten las fuerzas Escúchame, carne Alma mía, alaba Alma mía, adora Alma mía, adora Aunque me falten las fuerzas Alma mía, adora Levanta tus manos arriba Y empieza a hablar El enemigo no quiere que tú hables No quiere que cante Porque saben que la adoración es poderosa para los hijos de Dios Arriba, 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 arriba Mi alma mía, alaba Aleluya Alma mía, adora Aunque me falten las fuerzas Alma mía, alaba El salvista David decía Alma mía, alaba Porque esta carne es rebelde Esta carne no quiere adorar, no quiere alabar Está cansada, está aturbada Eres Eres El consuelo de mi alma Eres El refugio de mi corazón Eres La razón, dile La razón de mi vida Aunque no haiga las fuerzas He venido a adorarte Eres 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 El consuelo de mi alma Eres Eres El refugio de mi corazón Eres La razón de mi vida Y aunque nos falten las fuerzas Dile, he venido a orarte Alguien tiene que levantar su mano Y decirle como David, alma mía Alma mía, alaba Aleluya Alma mía, amor Aunque no tengas fuerzas Alma mía, amor Ay, que esta carne es rebelde, Padre Y aunque no tengas fuerzas, Dios Y alma mía, amor Alma mía, amor Alguien tiene que acompañarme esta noche Aunque no tengas fuerzas Alma mía, alaba Vamos cántelo ahí abajo, por favor Cántelo conmigo ahí donde tú estás Y diga la muerte, alma mía Y alma mía, alaba Y levanta tu voz y díselo Alma mía, amor Aunque no tengas fuerzas Alma mía, alma mía, amor Jesús en esta noche Pero no dejes de alabar No dejes de adorar No dejes de adorar No dejes de adorar Hasta por esperar mi turno He estado mirando Ah, ya falló la guitarra Falló el bajo Falló el piano Ah, mira Se equivocó en la tarola Oye, ese teclado Creo que es Yamaha, ¿no? Es un motif No, es un north Discúlpenme la expresión Distraído y desenfocado Por cosas minúsculas Cuando el centro De mi atención en ese momento Era Dios Porque la adoración es sagrada Y no solamente porque se trata De esta noche Sino porque todos los días Tiene que ser un altar Para nuestro Padre Celestial ¿Cuántos de ustedes en esta noche Pueden adorar a Dios? Dios es Ahí es donde le compuse al Señor Una canción que de pronto Mucha gente allá En las redes sociales Nunca lo he escuchado Nunca lo he cantado Pero con esto Padre Aunque mi carne desfallezca Y aunque no haya fuerzas Y quizás esté distraído Perezoso Con sueño Cabizbajo Sin energía Yo quiero decirte En esta noche Alma mía Alaba Alma mía Adora Aunque me falten Con las fuerzas Escúchame Alma mía Alma mía Adora Alma mía Adora Aunque me falten Aunque me falten Aunque me falten Las fuerzas Alma mía Alma mía Levanta tus manos arriba Y empieza a hablar El enemigo no quiere que tú hables No quiere que cante Porque sabe que la adoración Es poderosa para los hijos de Dios Arriba 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 Mi alma mía Mi alma mía Alaba Aleluya Alma mía Adora Aunque me falten las fuerzas Alaba Alma mía Alma mía Alaba El salvista David decía Alma mía Alaba Porque esta carne es rebelde Esta carne no quiere adorar No quiere lavar Está cansada Está aturbada Eres El consuelo de mi alma Eres El refugio de mi corazón Eres La razón Dile La razón De mi vida Aunque no haiga las fuerzas He venido a adorarte Eres El consuelo de mi alma Eres Eres El refugio de mi corazón Eres La razón De mi vida Y aunque no falten las fuerzas Dile He venido a adorarte He venido a adorarte Alguien tiene que levantar su mano Y decirle como David Alma mía Alma mía Alaba Aleluya Alma mía Alma mía Aunque no tenga las fuerzas Alma mía Alma mía Ador Y aunque no tenga fuerzas Dios Alma mía Alma mía Alma mía Alguien tiene que acompañarme esta noche Aunque no tenga las fuerzas Alma mía Vamos cántelo ahí abajo por favor Cántelo conmigo ahí donde tú estás Y dígalo fuerte Alma mía Y alma mía Alguien tiene que acompañarme esta noche Y dígalo a adorarte Y dígalo a adorarte Y dígalo a adorarte Y dígalo a adorarte Porque tu Redentor vive Y te levantará del polvo Y si has pecado Levántate Te dice Jesús en esta noche Pero no dejes de alabar No dejes de adorar No dejes de adorar No dejes de alabar No dejes de adorar Perdóname Perdóname Porque sé que te fallé Porque sé que te ofendí Lastime tu corazón Perdóname Perdóname Porque sé que te fallé Porque sé que te fallé Porque sé que te ofendí Porque sé que te ofendí Lastime tu corazón Perdóname Porque sé que te fallé Porque sé que te fallé Porque sé que te fallé Porque sé que te ofendí Lastime tu corazón Perdóname Perdóname Perdóname, es el grito de mi alma, que vive por libertad, que solo en tu amor lo puedo hallar. Perdóname, es el grito de mi alma, que vive por libertad, que solo en tu amor lo puedo hallar. Perdóname, es el grito de mi alma, que solo en tu amor lo puedo hallar, que solo en tu amor lo puedo hallar. Pero lo importante es que Dios usará tu testimonio. Vamos, levántate, si caíste es el tiempo de levantarnos, no podemos dejarnos puestos de batalla vacío. Es el tiempo de empoderar a una nación y a una generación de discípulos. Perdóname, porque sé que te fallé, porque sé que te ofendí. Perdóname, es el grito de mi alma, que vive por libertad, que solo en tu amor lo puedo hallar. Perdóname, es el grito de mi alma, que vive por libertad, que solo en tu amor lo puedo hallar. Perdóname, es el grito de mi alma, que solo en tu amor lo puedo hallar. Perdóname, es el grito de mi alma, que solo en tu amor lo puedo hallar. Perdóname, es el grito de mi alma, que solo en tu amor lo puedo hallar. Perdóname, es el grito de mi alma. Pase lo que pase Señor Mi fe irá creciendo Venga lo que venga Padre Tu presencia será mi alimento En los momentos más difíciles Sé tu mi ayuda Jesús En los momentos más críticos Sé tu mi respaldo En los momentos de angustia Serás mi ayudador En los momentos de crisis Estarás a mi lado No puedo vivir con tu ausencia Necesito tu presencia Necesito con urgencia más de ti No puedo vivir con tu ausencia Necesito tu ayuda y tu presencia No puedo vivir con tu ausencia Necesito tu ayuda y tu presencia Puedes cantarlo el Señor conmigo No puedo vivir con tu ausencia Necesito tu ayuda y tu presencia No puedo vivir con tu ausencia Necesito tu presencia Necesito tu ayuda y tu presencia Necesito tu ayuda y tu presencia No puedo vivir con tu ausencia Necesito tu ayuda y tu presencia No puedo vivir con tu ausencia 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 No me rendiré, pase lo que pase, venga lo que venga, no me rendiré, aquí estaré, te adoraré. Él está aquí, levanta tu mano, no me rendiré, vamos, vamos, levanta tu voz. Pasa lo que pase, venga lo que venga, no me rendiré, aquí estaré, te adoraré. Vamos, recuerda, la adoración activa, las respuestas de Jehová sobre tu vida. No me rendiré, pasa lo que pase. No me rendiré, venga lo que venga, no me rendiré, aquí estaré, te adoraré. De todo y lo fuerte, no me rendiré, pase lo que pase, venga lo que venga, no me rendiré, aquí estaré, te adoraré. Mientras tú alabas hay un poder sobrenatural que desciende, ahora levanta tus manos al cielo, dile fuerte. No me rendiré, pase lo que pase, venga lo que venga, no me rendiré, aquí estaré, te adoraré. Dice, pase lo que pase, venga lo que venga, no me rendiré, aquí estaré, te adoraré. Dios está buscando a sedientos de su presencia ahora en esta noche. Dios está buscando a sedientos de él. Si tú eres un sediento, dile Padre, quiero que levantes tu voz conmigo, dile Señor, mira mi vida. Vamos, levanta tu voz, dile, mira mi vida, está rendida. Mira mi alma, tiene sed de tu presencia. Mira mi alma, mira mi alma, tiene sed en tu presencia. Tienes sed en tu presencia, mira mi corazón. Mira mi corazón, solo dependo de ti, dile, solo dependo de ti. Todos juntos, dile, todos juntos, dile, mira mi vida, está rendida. Vamos, díselo, mira mi alma, mira mi alma. Mírase, dile, tiene sed en tu presencia. Y dime, dale, 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 dale. Ahora levanta tu voz al cielo, dile, llena mi vida. Llénalo, llena mi vida, llena mi alma De tu presencia, lléname ahora Tócalo, toca mi corazón Hay cientos personas tocadas ahora por Dios Levanten su mano al cielo, díganlo fuerte, llena Llena mi vida, llena mi alma De tu presencia, lléname ahora Toca mi corazón, allá está el fuego Llena mi vida, llena mi alma De tu presencia, lléname ahora Llena mi vida, llena mi alma De tu presencia, lléname ahora Llena mi vida, llena mi alma Toca mi corazón Cuando fueran así, llena señora, sí, en esa noche Y usted dice a pesar de que seas un drogadicto Un alcohólico, un borracho Serás un asesino Te veré con los mismos ojos De amor que miro a todo el mundo Porque yo te amo Porque eres mi hijo Ven a mis brazos Miraste tú Miraste tú Mi maldad Mi maldad Y mi pecado Y mi pecado Y a pesar de todo Señor Moriste por mí Miraste tú Mi maldad Y mi pecado Y a pesar de todo Señor Tú miraste por mí Lloraste tú Cuando me vistes caer en el suelo Y te levantarás caído Llorando triste Sin consuelo Allí me encontraste tú Lloraste tú Cuando me vistes caer en el suelo Llorando triste Y sin consuelo Allí me encontraste tú Llorando triste Y sin consuelo Llorando triste Y sin consuelo Con amor eterno Te he amado Dice el Señor Por un instante Por un instante Permití que las pruebas Te afectaran Para ver si realmente Me amas Si estás pasando Circunstancias Y pruebas Déjame decirte Que las pruebas Tan solo son plataformas Que nos llevarán A un nuevo nivel De gloria Para tu vida Sacúdete Sacúdete del polvo De las críticas Y de la murmuración Y te englo por plataforma Porque Dios te llevará A un nuevo nivel Él no es malo Él quiere levantarte Y tenerte en su regazo Déjate abrazar Por el Padre Lloraste tú Cuando me vistes Caer en el suelo Llorando triste Y sin consuelo Allí me encontraste tú Lloraste tú Cuando me vistes Caer en el suelo Llorando triste Y sin consuelo Que allí me encontraste tú Para darme vida y salvación Y estoy aquí Para darme vida, maestro Y estoy aquí Me presento ante ti Mírame, Señor, aquí Estoy aquí Para limpiar mi corazón No, mi Señor Levántate en esta ría Viniste a mí para darme vida Y salvación Yo no te condeno te dice Señor Levántate una vez más A través de este cántico dile Señor no me rendiré Pase lo que pase Pase lo que pase Señor Mi fe irá creciendo Venga lo que venga Padre Tu presencia será mi alimento En los momentos más difíciles Sé tu mi ayuda Jesús En los momentos más críticos Sé tu mi respaldo En los momentos de angustia Serás mi ayudador En los momentos de crisis Estarás a mi lado No puedo vivir con tu ausencia Necesito tu presencia Necesito tu presencia Necesito con urgencia más de ti No puedo vivir con tu ausencia Necesito tu presencia No puedo vivir con tu ausencia Necesito tu presencia No puedo vivir con tu ausencia Necesito tu presencia Necesito tu presencia No puedo vivir con tu presencia No puedo vivir con tu ausencia 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 Venga lo que dejo, no me rendiré, aquí estaré y te adoraré Si estás pasando enfermedades, crisis, nunca tan rima, vamos a leer No me rendiré, pase lo que pase, venga lo que venga No me rendiré, aquí estaré y te adoraré Él está aquí, levanta tu mano, no me rendiré Vamos, vamos, levanta tu voz Pasa lo que pase, venga lo que venga No me rendiré, aquí estaré y te adoraré Vamos, recuerda, la adoración activa, las respuestas de Jehová sobre tu vida No me rendiré, pase lo que pase, venga lo que venga No me rendiré, aquí estaré y te adoraré No me rendiré, pase lo que pase, venga lo que venga No me rendiré, aquí estaré y te adoraré Mientras tú alabas hay un poder sobrenatural que le siente Ahora levanta tus manos al cielo, dile fuerte No me rendiré, pase lo que pase, venga lo que venga No me rendiré, aquí estaré y te adoraré No me rendiré, pase lo que pase, venga lo que venga No me rendiré, aquí estaré y te adoraré Dios está buscando a sedientos de su presencia ahora en esta noche Dios está buscando a sedientos de él Si tú eres un sediento, dile Padre Quiero que levantes tu voz conmigo, dile Señor, mira mi vida Vamos, levanta tu voz, dile, mira mi vida Está rendida Mira mi alma Tienes sed de tu presencia Mira mi corazón Solo dependo de ti Mira mi corazón Solo dependo de ti, dile Dile Señor, así de esta manera Mira mi vida Está rendida Mira mi alma Tienes sed de tu presencia Tienes sed de tu presencia Dile fuerte Tienes sed de tu presencia Mira mi corazón Mira mi corazón Solo dependo de ti, dile Solo dependo de ti Todos juntos, dile Mira mi vida Está rendida Vamos, díselo, mira mi alma, mira mi alma Mírase, dile, tienes en tu presencia Mira mi corazón, solo despejo de ti, solo despejo de ti Ahora levanta tu voz al cielo, dile llena mi vida, llénalo Llena mi vida, llena mi alma, de tu presencia Lléname ahora, toca mi corazón Hay cientos personas tocadas ahora por Dios Levanta su mano al cielo, dígalo fuerte, llena Llena mi vida, llena mi alma, de tu presencia Lléname ahora Toca mi corazón, allá está el fuego Llena mi vida, llena mi alma, de tu presencia Lléname ahora, llena mi vida, llena mi alma, de tu presencia Lléname ahora, llena mi alma, llena mi alma, de tu presencia Toca mi corazón Cuando puedan decirle al Señor, así en esa noche Llena mi corazón, yo quiero acceder a cosas que salga Yo quiero acceder a la presencia ¡Lena mi vida, llena mi vida, llena mi vida, llenas la